¡Excelentísimo señor en el jurado, como abogado defensor, exijo la inmediata absolución de la acusada María Conchita Ramírez por cubana soltera de tres años! Como representante del jurado, declaro a la acusada CULPABLE, 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 CULPABLE ¡Esta es malo! ¡Esta es suerte! ¡Parrantilla! ¡Está llorando! ¡Está quedando! ¡Está diciendo puta madre! ¡Uuuh! ¡Lacita a mí, lo pierdo! ¡Me dejan de pilar! ¡Igual a hombre, no solo! ¡Chato, pato, cita, compito, tocara! ¡Para compito y explotlo! ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 ¡Uuuh! ¡Concita! ¡Panavilla! ¡Esta es malo! ¡Panatilla! ¡Pasa, macho! ¡Panavata, pero libre! ¡Arriba, hermanos, en fin de chielo! ¿Cuál es mi bandera? La linda o la fea ¿Cuál es amigo? ¿Cuál es contigo? ¿Cuál es hermano? ¿Cuál es amigo? ¿Cuál es contigo? ¿Cuál es hermano? ¿Cuál es un fulano? No me grites, no me jodas, no me gustas, ya tu broma, está de fiesta, está clavado, está tapando, está apilado Ya te digo que no me dejas respirar, igual aprendo solo, ya tu mato así, pa' comer y pa' super, pa' cojir y rolo No te metas con la gente, que están todas de la mente, que son todos clandestinos, que son ciegos y asesinos Y a tomar fulgur